Hola seres universales, con este programa vamos a terminar lo que comenzamos acerca del llamado Zodíaco de Jófora, aquel pintor holandés a quien en 1974 le encargaron hacer unos dibujos para un anuario astrológico e hizo unas bellas obras en donde junta la cábala, el esoterismo, la mitología, la astrología y hoy vamos a comenzar con Sagitario. El Zodíaco se divide en tres secciones, de Aries a Cáncer la llamamos la sección personal, yo con yo, de Leo a Escorpión la sección social, yo con los demás, pero de Sagitario en adelante, yo con el universo y por eso la flecha se va, como la representó Eyjofra, el último signo de fuego, fíjense ustedes que tiene allí el centauro Quirón lanzando una flecha, realmente no es Quirón quien lanza la flecha. Bien, el mito de Quirón es algo así como el del hijo pródigo, miren ustedes que el primer signo de fuego Aries, habíamos dicho que era como Perseo con una llama cayendo, con una antorcha bajando al planeta tierra y ahora vemos todo lo contrario, la flecha está volviendo, es semejante al hijo pródigo, ¿por qué? Porque el hijo pródigo salió de su casa habiendo gastado toda la herencia que le dio el papá y ahora vuelve al hogar cargado de sabiduría, de comprensión y eso es lo que significa Sagitario, después para haber pasado la etapa de escorpión donde nos enfrentamos a la muerte, que no existe. El hijo se va de la tierra cargado de comprensión y sabiduría. Vemos allí representado un personaje que es como un ermitaño, Diógenes. ¿Diógenes quién es? Dividamos la palabra, Diógenes. Dio divino, Dios y Origenes, Origen. Dios en ese es el símbolo de que todos estamos en Dios desde el origen o todos estamos en la divinidad desde el origen y por eso el hijo pródigo somos nosotros volviendo al hogar cargados de sabiduría. Esa llama que habíamos visto en Aries y que ahora regresa como una antorcha a Zeus. Zeus, Zeus, Dios, hasta si queremos relacionarlo con Jesús por haber vencido la muerte que es lo mismo que hizo Zeus con Saturno con su padre Cronos y después al terminar la mitología o al suplantarla por la religión pues superponen estos personajes para que continúen con la idea. Fíjense que Quirón tiene allí una piel que le está colgando del hombro. Esa piel se puede ver como la cabra maltea que fue quien amamantó a Zeus pero también como la piel que todos debemos dejar atrás el ego aquella persona que ya no somos porque ahora como le diría Jesús a María Magdalena cuando él simbólicamente sale de la casa ocho y pasa a la casa nueve resucitando le dice no me toques porque aún no estoy en mi cuerpo ese cuerpo ya no es el cuerpo físico ese ya no nos domina por eso en Sagitario el último signo de fuego nos vamos a encontrar arriba a Zeus con el águila a su lado el águila es el ave de Júpiter o Zeus y el águila no es más que el símbolo del alma como lo vimos en el programa pasado en escorpión que sale del cuerpo después de haber cumplido con su misión pues bien fíjense que también hay un unicornio ahí sentado en la parte de abajo el unicornio es el que tiene ya una sola dirección también lo habíamos visto en géminis el unicornio es el símbolo oculto del cristo del buda aquel que ya encontró en su evolución el punto más alto y en sagitario también podría ser el pegaso aquel caballito con alas y como nuestra mente mente superior anda por el universo entero la frase sagitario yo veo que será lo que ves agitar y ahí entra el signo capricornio capricornio es el signo del invierno en el hemisferio norte hemos llegado a la vejez y viene la nieve de los años la experiencia la sabiduría por eso se dice que los capricornios nacemos ya viejos y por eso lo vemos ahí en la parte de abajo del zodíaco como una criaturita que está teniendo en su mano una serpiente que es la muerte capricornio ya sabe que la muerte no existe y por eso está representado aquí por la cabra y ese viejo que es cronos el de la cronología el de los años que han pasado pero cuál es el simbolismo de la cabra la cabra es el animal que tiene la pezuña más cerca a la rodilla ustedes se imaginan una jirafa subiendo por el himalaya o por cualquier altura no la jirafa tiene la pezuña muy lejos de la rodilla y por lo tanto sirve para correr en las planícies del áfrica y para avanzar lo más rápido posible la cabra puede hacer lo mismo que la jirafa pero en este caso la cabra tiene seguridad en sus pezuñas y por eso capricornio lo que más necesita al final de los tiempos es fe en sí mismo porque como lo ven aquí si la cabra no tuviera fe en sus pezuñas como hace para trepar hasta la cima de esa montaña no puede ser que una cabra le tenga miedo a las alturas porque el simbolismo de las alturas además de sabiduría significa soledad y es al final de los años cuando podremos preguntarnos cómo será nuestra vejez que no se estudia en capricornio eso se estudia en cáncer y en la carta en la casa 4 de nuestro zodíaco pero allí en capricornio es la iniciación a dónde los dos signos fundamentales del zodíaco son cáncer y capricornio pero mientras cáncer para los antiguos era la constelación o el signo por el cual las armas entraban al cuerpo de los muertos y por eso se llamaba la puerta de la vida muy obvio se los ríe cáncer que es la madre por capricornio se llama la puerta de la muerte porque las almas al desencarnar salían por capricornio hacia el reino espiritual la puerta de la muerte pues bien capricornio al llegar al ser el último signo de tierra también nos está diciendo qué si no hemos adquirido la paciencia necesaria a lo largo de los años es ahora cuando a la fuerza nos toca darle un mayor valor al tiempo ya no hay afán de que ya sabemos que no podemos cambiar el mundo el mundo nos cambió a nosotros y por eso el personaje que aparece ahí con la voz es ese cronos que castró a urano el planeta que rige acuario que es el que viene ahora enseguida eso es lo que nos va a enseñar capricornio porque simbólicamente en el mes de diciembre y enero cuando la nieve ha caído simbólicamente tenemos que valorar más lo que hemos cosechado lo que hemos guardado para las épocas venideras por eso capricornio con lo único que puede contar al final de los tiempos es con la sabiduría que le corresponde para saber pasar la puerta de la muerte dejar el cuerpo y mi reino no es de este mundo bien en un ratito regreso bueno guerreros y guerreras alegrense ustedes los aries porque mercurio está en aries y a mercurio le encanta pasar por aries una mente ágil una mente personal que capta las las ondas que le manda la vida y toma las decisiones y es que quiero ser muy claro en eso porque yo opino que uno nunca toma decisiones la vida se las hace tomar pues bien ustedes están ahora en un momento por lo menos está ahí la siguiente semana para que las ideas que lleguen a su cabeza que seguramente vienen del alma los lleve a cambiar muchos de sus estados pertinentes de lo que están viviendo y digamos que si mercurio es la mente personal y aries es la agilidad pues todos los papeles las diligencias los acuerdos que ustedes tengan ahora con abogados en las cortes supremas visas lo que estén pendientes de la ciudadanía que se yo de papeles internacionales puede irles muy bien esta semana el sol entra a tauro y está en conjunción con urano fíjense bien lo que voy a decir urano es mucho lo que está sucediendo a través de esta pandemia que estamos viviendo porque porque urano son las comunidades rige el grupo pero se caen tauro y tauro es la madre tierra o sea que los hijos de la madre tierra están caídos pues bien ustedes los tauro tienen la fortuna de ser el cuero duro del zodíaco de modo que no porque no les vaya a dar ninguna enfermedad pero por lo menos tienen la suficiente firmeza perseverancia dureza y terquedad como para no transgredir las leyes es muy buen momento para varios temas estudios universitarios doctorados maestrías todos los que tenga que ver con la administración de empresas negocios de ropa de joyas de cuero hasta jardinería porque la rueda de la fortuna también está muy bien puesta ahora está de centavo de modo que ya que han estado encerrados un buen tiempo por lo menos valoren el mundo que es lo que rige tauro la tierra el mundo de otra manera para que puedan cosechar también de una forma distinta el progreso que viene ahora para ustedes géminis tiene la visita de venus todavía está allí venus en este sentido ustedes deben saber cómo agradar a los demás porque venus siempre es la carita feliz venus es la alegría y la belleza pero al estar en géminis tiene que representarse también por la forma de ustedes comunicarse con los demás tienen que saber cómo compartir con los de los demás lo que ustedes saben y precisamente están en un muy buen momento para que las gestiones y lo que han hecho con anterioridad les lleguen las noticias pertinentes así hayan tenido que o habiendo utilizado la tecnología las redes sociales la informática gente que trabaja en televisión computadores telefonía en la radio inclusive y las comunicaciones en general están en un muy buen momento cáncer ya casi en tres semanas se les va el futuro de encima insisto en que queda muy poco tiempo para que cáncer sepa cuál es lo que tiene que dejar en el pasado y si ya supo y lo dejó entonces van a cancelar una serie de situaciones críticas muy muy importantes cortar con sus tenazas con el pasado es parte fundamental de saberlo hacer claro que cáncer también con ellas mismas se agarra y no suelta qué bueno que ahora ustedes dejen ir a personas de su lado o si ustedes saben que son quienes se tienen que ir pues váyanse así les toca irse de la casa o cambiar de trabajo porque cáncer en este momento también al regir su personalidad y más la personalidad emocional les está diciendo que es muy bueno hacer una reforma en su ser en su carácter en su personalidad en lo que ustedes tienen que de alguna manera decir hasta aquí me sirvió esto pero ya me está ahogando voy a dejar de ser de esta manera bien en un ratito regreso con el programa he comprendido por vivir en la montaña que si al gusano se le va a enredar la vida es porque se va a volver mariposa y usted en qué etapa irá en ese proceso llámame por skype que es como si estuviéramos usted y yo aquí así conversando en privado a pesar de tener un nombre como de agua acuario no es agua lo que pasa es que en aquella época en en egipto el nilo se inundaba y traía pues el agua para las cosechas y los ciclos agrícolas pero acuario es un signo de aire y más que un signo de aire es un signo de éter si géminis es la brisa y libre es el viento acuario es el huracán el huracán revolucionario y es la revolución a la que estamos entrando en esta era de acuario y es la revolución que produjo jesús al encontrarse con sus pescadores o con la gente que le va a acompañar donde todos tengamos acuario está el grupo con el cual tenemos que compartir por generación el conocimiento la empatía que vamos a tener con los ismos capitalismo socialismo consumismo pero el verdadero ismo de la era de acuario es el humanismo el mismo que proclamó pues gautama a volverse el buda jesús al volverse el cristo va a cual volverse el dionisio y así sucesivamente en acuario nos vamos a encontrar la mente universal la mente personal está en géminis con la que nos educaron yin yang bueno malo es necesario saber la mente superior es la que estudiamos en sagitario que es el que se pregunta cosas un poco más allá de cuánto es uno más uno mente superior quiere averiguar mucho más acerca de otras realidades pero la mente universal ya no quiere averiguar nada la mente universal es la mente universal pero qué significa eso en última instancia que en acuario nos vamos a encontrar con un conocimiento que está por encima del terrenal un conocimiento que va más allá y por eso hay que romper las reglas pero las reglas hay que saberlas romper no es así no más claro es el huracán huracán viene de una palabra taína del caribe que significa el que danza en un solo pie o el que tiene un solo eje siendo así el huracán revolucionario tiene que estar es en nuestra mente fíjense que especial porque ese sol ese sol casi invisible que está ahí es como uno con toda la humildad en la era de acuario precisamente las relaciones van a ser mucho más desapegadas estoy en el mundo pero mi reino no es de este mundo los pies y el cuerpo pertenecen aquí caminan aquí pero la mente universal no tiene por qué estar encasillada si usted dice algo después de yo soy yo soy mamá yo soy persona yo soy estadounidense yo soy cubano yo soy de méxico yo soy de venezuela está parcializando esa mente universal yo soy el que soy diles que yo soy te enviado esa esa empatía que tenemos con el universo es lo que estudiamos a través de ese signo acuario nosotros somos un recipiente con una información divina esa información la compartimos con los demás pero como decía jesús no hay que darle perlas a los cerdos porque esa información la los cerdos la revuelcan con el barro y la ensucian y la prostituyen y eso es lo que ocurre con todo este conocimiento sagrado que cuando es parte del vulgo se prostituye pero entonces el prójimo al final del signo le dice a uno que dios le pague doctor yo no puedo pagar que dios le pague bien y esto es lo que estudiamos en el siguiente signo en piscis el último signo del zodíaco como lo ven aquí representado por jofra es ese viejo poseidón neptuno y hay dos peces citos como el yin y el yang que habíamos estudiado en géminis o en libra un pez está de color rojo será que le vuelve a tocar hacer aries otra mamá otros hijos otro cuerpo o será que corta el cordón de plata y el otro pececito azul lo lleva a navegar en la piscina en donde nacemos y tenemos nuestro ser porque al decir de los hechos de los apóstoles en esa divinidad vivimos y en él permanecemos y somos eso es lo que se estudia en piscis esa enorme piscina cósmica todos salimos de una matriz física la de la madre de mauricio puerta en mi caso pero quedamos en otra matriz universal pues bien vemos en piscis dos peces citos atados por un cordón umbilical o por un por una cuerdecilla que lo llaman el cordón de plata mientras no cortemos con ese cordón de plata del todo siempre tenemos que estar volviendo aquí por eso es que son siete los planetas antiguos y siete los chakras el chakra del blu loto de los mil pétalos se estudia pues en la coronilla cuando ya debemos cortar con todo y a piscis lo representan como un tridente a neptuno pasado presente y futuro porque tenemos que cortar con esa línea del tiempo mauricio puerta es quien está en el pasado en el presente del futuro no la energía la energía asciende a distintos niveles progresa en forma de espiral y por eso en piscis que es la era que inaugura jesús y por eso los pescadores y por eso el pez es el símbolo oculto los primeros cristianos en las catacumbas y cristo inaugura la era de piscis hace dos mil años y por eso es que sabemos que astronómicamente estamos entrando a la era de acuario lo crean o no lo crean los que son muy religiosos eso no es un movimiento astrológico es un movimiento astronómico que se llama la precesión de los equinoccios que le descubrieron hace dos mil años los griegos pues bien en ese sentido piscis es como el resumen de todos los signos el sótano el silencio el sacrificio el sufrimiento la sensibilidad el sexto sentido piscis es el signo de la nobleza porque mientras jesús iba como res para el matadero tauro y escorpión tauro escorpión como res para el matadero derramaba todo su amor al prójimo leo y acuario que ya lo vimos en lo que llamamos la cruz hija que está compuesta por tauro leo escorpión y acuario que fue la visión que tuvo ese quiero allá en el apocalipsis que estudiamos entonces en piscis sencillamente sentimos ahí el dolor en carne propia que no ayudamos a sanar en otras personas por eso jesús se hubiera podido defender ante pilatos o en el huerto de los olivos pero él sabía que esa era la cruz que le había pedido el agua de piscis es la de las profundidades submarinas o las corrientes profundas por donde el alma va quién sabe usted si yo cuando a mí me preguntan qué fui yo en otra vida yo con mauricio puerta le contestó no vio nada porque en otra vida yo no existí lo que hay que preguntar es el alma en que otros cuerpos anduvo que otras energías la movieron con qué espíritu con qué esencia estuvo disfrazado en un cuerpo bien piscis nos enseña entonces que somos uno con el universo eso que habíamos intuido en acuario universo si lo partimos en dos viene de vivir un y que obviamente significa uno y verso que significa convertido y viene converso converso inverso es darle la vuelta conviertas en otro universo es aquel que estando en el signo piscis sabe que es uno con el universo jesús lo dijo de una forma más clara al convertirse en el cristo mi padre y yo somos uno pero si él hubiera llegado con la idea de que el universo y yo somos uno quien lo hubiera seguido imagínese hablándole en cuántica a unos brutos pescadores porque eran iletrados no a ver bien en este sentido cuando podamos intuir que somos uno con el universo dejamos de sufrir por algo que no valga la pena bien voy a darlos ahí y continúo ya con el problema miren leones y leonas hay una cosa curiosa ahora en el zodíaco para quienes estén naciendo en esta época no hay ningún planeta ni en león y en virgo ni en libra ni en escorpión y en sagitario la tierra está solita en libra y todos los demás planetas están en la otra mitad del sistema solar eso se llama el abanico cuando hay un solo planeta aquí y muchos del otro lado se llama el abanico león no es parte de ese abanico pero sí tiene que entender que es una época como de dejar atrás un ciclo una parte de su vida todo lo que tenga que ver con liberarse de una energía en particular que lo puede estar volviendo alguien muy irascible o con mucho estrés hay que trabajarlo todo lo que tenga que ver en este momento con universidades doctorados maestría viajes largos importar exportar negocios internacionales no tengo ni idea de cuántos leos trabajen en eso pero si hay alguno de ustedes ahí es muy buena época para ello virgo también podría tener un poco de ello de estos temas pero al menos la parte económica de virgo se considera que virgo es el signo del ahorro pero cualquier virgo puede decir pues yo no ahorro nada pero se considera que es el signo del ahorro en esta época de emergencia virgo es el signo que más puede contar con un enorme caudal de haber sido precavido y en su trabajo es muy bueno porque la economía tiende a repuntar bastante bien incluyendo para los que son médicos abogados o que trabajan con comunidades trabajos sociales recursos humanos pues aquellos que ayudan a otras personas virgo el signo por excelencia de la perfecta secretaria de modo que por ese lado puede haber una buena recuperación ahora que estamos en este encierro momentáneo libra dijimos que tiene a la tierra encima pero no le quedan sino dos días con la tierra encima de modo que será lo que tienen que adquirir con más seguridad miren la tierra es la que nos provee de todo y si está en libra lo que más le tiene que proveer a ustedes es dejar de depender tanto de otras personas cualquier problema que tengan en su familia y especialmente con sus hermanos o hermanos con ustedes traten de llevarse con más armonía y equilibrio porque libra es eso la balanza y de alguna manera también les conviene a que bueno los negocios de contaduría peluquería barberías cosmetología etiqueta y aquellos que trabajan en revistas en editoriales en dos días la tierra entre escorpión y obviamente se va a quedar ahí un mes y a la tierra pues se siente como exilia del escorpión y miren lo que les voy a decir si escorpión es el signo de la muerte y la tierra entra ahora a escorpión pues uno intuye que se va a regar un poco más o mucho más el tema del virus que estamos viviendo escorpión tiene una ventaja que al tener tenazas y tener aguijón sabe defenderse de ello escorpión es el signo de las tortugas ninjas como digo con frecuencia y todo lo que tenga que ver con bienes raíces en sus casas en remodelación hogares geriátricos y sociedades comerciales que tengan que hacer o con abogados y leyes también los está favoreciendo muy bien en el próximo mes la tierra en escorpión no va a estar muy bien puesta para el planeta tierra en general con respecto a el virus que nos está inoculando con su aguijón nuestro propio comportamiento bien en un ratito sigo con el programa he comprendido por vivir en la montaña que si al gusano se le va a enredar la vida es porque se va a volver mariposa y usted en qué etapa irá en ese proceso llámame por skype que es como si estuviéramos usted yo aquí así conversando en privado bueno voy a contestar el correo basándome ahora en la herramienta que tenemos ahora aquí y esta amiga katia dice que es capricornio nació a las 4 y 20 en pasto en colombia y por lo tanto es capricornio ascendente géminis y hace una pregunta de la casa 11 porque ella dice que a su vida llegó después del padre de sus hijas una relación que siempre ha sido tormentosa y quisiera hacer si le conviene separarse o seguir intentando mira primero eres capricornio estamos en el año de los capricornio de que abra puertas y váyase pero además todos los que estudiamos astrología sabemos que urano está ahora aquí en tauro y dijimos que no se siente a gustura no en tauro en su caso está en la casa de las otras relaciones de pareja y ciudad no es el caos váyase antes de que eso se le forme un caos peor y no tienes mucho tiempo lo ideal sería que tú definas si eso es aún una relación de pareja o tú lo volviste un negocio porque estar con esa persona te conviene por algún motivo o porque te ayuda o porque siempre algún motivo para que se aguante nada te lo dejo ahí juzeli es ella quiere saber sobre su hija el libra nació a la 1 y 45 de la mañana en cuba y quiere saber cuál es su ascendente pues si nació el 27 de septiembre a la 1 y 45 de la mañana está al borde entre cáncer y leo y cuál sería la mejor profesión para ella ahí no importa si está entre cáncer y leo en la casa de la profesión que la casa 10 tienes allá a tauro y tauro la principal profesión para alguien tauro es en la de administrador de empresas pero tauro también tiene cierta afinidad con la culinaria con los chefs la repostería los restaurantes en general y como lo rige venus todos los negocios de ropa alimentación cuero joyas por el lado de la administración de empresas son muy buenos economistas o estoy hablando de lo que tiene en la casa 10 bien y eso es lo que está puesto ahí a nadie hace species a dios y pregunta como buena crisis si encontraré mi espejo masculino como pareja y digo como buena piscis porque piscis es el espejismo pues mira el espejo de piscis es virgo no es que todas las piscis se tenga que casar con virgo pero mi mamá era piscis y mi papá era virgo y vivieron hasta cuando se murió cada uno juntos indudablemente ahora si naces a las 20 y 30 pues las parejas que te podrían convenir serían tauro géminis y no sé porque ya ya como naciste en el 73 no sé si es que ya tienes hijos y quieres otra pareja o que ahí me falta un poco de información porque cuando uno tiene hijos y se separa con hijos el matrimonio pasa a la casa 11 pero si tiene hijos si no tiene hijos perdón y se separa sin hijos los matrimonios siguen estando en la casa 7 bien joyce núñez dice que su hijo mayor nació el 3 de agosto a las 9 y 30 de la noche en miami o sea que tenemos un personaje que es doble fuego leo ascendente aries cuál será la profesión adecuada para él pues mira cuando una persona es leo varias es bastante acelerada impaciente y quiere una profesión que demore ocho días pero en la casa la profesión tiene capricornio que tal sea leo como le encanta tanto brillar y aries es un buen líder se dedicar a algo que después lo lleve a la política podría ser un buen abogado bueno los arquitectos no tienen por qué no llegar a la política pero es otra de las profesiones que tiene ahí y si nació en el año 2003 pues cuando uno tiene 18 años 18 años a 18 años y es cuando empieza a dejar por primera vez su pasado atrás o sea que se le acerca dentro de muy poco otra profesión que podría estudiar y no sé si eso le guste al papá sería con la propia creatividad con el arte maría y maría y me es libra nació a las 4 de la tarde el 16 de octubre y quiere saber su ascendente y qué significa pues mira el ascendente a esa hora a las 4 de la tarde es piscis y libra y piscis es pues qué bueno que eres mujer porque libra es un signo femenino y piscis es un signo demasiado sensible pero qué significa así como tan rápido decirte leyó por televisión no es tan fácil de tomos si piscis es el signo de la nobleza pues trata de ver cómo compartir con los demás o cómo ayudarles algún día a sobresalir en sus propias emergencias porque ya está llegando a la mitad de la vida que es cuando uno tiene 42 años nos vemos en un ratito sagitario ya casi les va a entrar a ustedes una cosita que llamamos el nódulo sur que es lo que hay que dejar en el pasado y eso sucede cada 18 y medio años en tres semanas lo van a tener ahí de modo que yo les aconsejo con su mente superior paciencia haciendo un poco de reflexión cuál será la persona que ustedes tienen que dejar atrás y no hablo solamente de alguien afuera a su alrededor también en ustedes mismos pero en este caso también tiene que ver con su trabajo de pronto tienen que dejar al de ustedes que trabaja de una forma porque ahora debe trabajar en otra pero no le tengan miedo a eso porque es como cuando el gusano va a dejar de trabajar comiendo ahora va a trabajar volando y chupando flores lo tiene que pasar por la crisis por la cristalidad que creo que eso en eso estamos ahora en el planeta tierra pero bien los temas de salud y lo que tenga que ver con asociarse con otras personas también está muy bueno a veces en emergencias como estas 1 ustedes pueden ser independientes o crear sociedades comerciales para salir adelante capricornio júpiter y plutón juntitos tienen una gran ventaja plutón es lo oculto que sale a flote y júpiter es como eso que veo dentro de mí mismo lo llevo a un nivel superior donde puede servirme como un gran benefactor se le está achacando mucho en términos astrales todo esto del virus a saturno y a plutón pero que urano está en piscis y que urano está el tauro pues por lo menos eso lo digo yo también pero usted no tiene por qué sentirse así porque tomó júpiter está en capricornio está en su año y lo que si no tienen es que dar como papaya como se dice vulgarmente no dar pie para que algo los haga caer porque júpiter en capricornio se siente caído muy buen momento desde el punto de vista terrenal para quienes trabajan como abogados o con abogados o en negocios internacionales o en tecnología no tengo unidad de ustedes quienes estén en eso pero háganle caso marte y saturno siguen en acuario y saturno va a estar en acuario hasta la primera semana de julio una entradita y se devuelve a capricornio de modo que ustedes los acuarios aprovechen este este tiempo todo mayo todo junio como dos meses y medio para saber dónde tienen que poner orden en su vida orden porque saturno es el orden y acuario no peca mucho por no lo caracterizan mucho por un signo muy estructurado o no significa que no lo sea pero con saturno en acuario y marte también en acuario hay algo que tienen que definir inmediatamente a marte le gusta estar en acuario bastante porque a marte es de fuego y acuario es de aire de modo que aquello que en su casa en su casa tenga que ver con traslados tomas de decisiones muy rápidas préstenle atención a saturno porque si saturno es el muro que los frena marte es el tanque con el que ustedes rompen ese muro y pasan al otro lado sepan lo hacer para no ganarse enemigos porque los rivales se les pueden venir ahora encima enemigos conocidos traten de hacer la paz con ellos la luna entró a piscis y esta semana va a estar en conjunción con neptuno y después entrará aries la luna en conjunción con neptuno lo encontrado en muchas personas que son psicólogos o psiquiatras cuando dictó los seminarios de astrología le enseño a los alumnos muchas cartas de gente famosa que haya tenido aspectos que nos deben hablar que eso evidentemente es así o sea que ustedes los piscis usen mucho la psicología ahora para en esa soledad que están viviendo o que les tocó vivir con otras personas salir de las crisis y hacer una buena un buen renacimiento porque la luna rige el alma lo que sentimos pero neptuno rige lo que intuimos y si hay alguien que siente intuye como debe ser son ustedes los piscis tanto que muchas veces se engañan a sí mismos y dices es el signo de los espejismos pues bueno sean un poco más realistas y no tan soñadores en esta época porque la emergencia que estamos viviendo nos va a llevar a eso a ser mucho más reales bien en un ratito regreso he comprendido por vivir en la montaña que si al gusano se le va a enredar la vida es porque se va a volver mariposa y usted en qué etapa irá en ese proceso llámeme por skype que es como si estuviéramos usted y yo aquí así conversando en privado si algo que me gusta a través de la astrología es ver cómo cada vez más la gente joven recurre desde un principio al tema de la astrología porque ya saben que es un libreto e imagínense uno poder tener información de ese libreto cuando apenas está empezando la vida y no tiene arrugada nada todavía el alma eso es lo que vamos a hacer hoy con paula con quien me voy a conectar con skype aprovechando que ahora la gente no puede salir o que por prudencia o por miedo lo que se fuera no sale estoy haciendo muchas cartas astrales desde cualquier país o desde cualquier parte del mundo a través de las ondas del skype pauleta buen día dónde estás hola mauricio si yo me encuentro desde la ciudad de bogotá a mira oye espérate porque es que yo me emociono mucho cuando veo una carta como la tuya porque en astrología no hay cartas buenas ni malas pero si hay unas cartas que son como un fenómeno tú naciste con 1 2 3 4 5 6 planetas en géminis y además eres ascendente géminis y quiero contarte algo eres una géminis pura requete requete contra pura porque los los tres puntos más importantes del zodíaco son el sol la luna y el ascendente el sol es tu esencia la luna es tu alma y el ascendente es tu personalidad y un cuarto planeta que hay que tener la cuenta en tu caso es mercurio pues fíjate bien lo que voy a mostrarte esto es un fenómeno tú naciste con el sol en géminis con la luna en géminis ascendente géminis y con mercurio en géminis está como para llevarte un laboratorio de astrología y hacerte una investigación profunda que extraña tu carta en ese sentido eres una géminis pura si no tuviera la luna y no lo serías si no tuvieras a mercurio tampoco y si no fuera el ascendente tampoco o sea naciste cuando era de modo que cuéntame qué quieres que veamos qué quieres que profundicemos pues yo quiero saber sobre el éxito profesional eso es lo que interesa la edad que tú tienes el éxito profesional pero quiero contarte algo más el planeta más grande del sistema solar y el más benéfico en su simbolismo es júpiter y veo que tienes ahora cruzando a júpiter sobre júpiter eso sucede cada 12 años cuando uno tiene 12 24 36 48 y así sucesivamente a los 12 años pues uno no está en la universidad y a los 36 puede estar haciendo alguna especialización pero le dan más afín con el tema de la universidad y para empezar a trabajar son los 24 y son los que tú vas a cumplir 24 años entonces cuéntame que estudiaste yo soy arquitecta muy bien la arquitectura la rige la casa 10 porque esa casa naturalmente la rige saturno que es el el regente de los de los huesos en el cuerpo y los huesos son las varillas de la estructura y mira que saturno también lo tienes aquí precisamente pero ya tienes trabajo o quieres hacer una especialización porque este saturno está en la casa 9 que son becas universidades doctorados maestrías yo actualmente estoy trabajando y si estoy pensando en estudiar me gustaría tú estás pensando no porque el proyecto la frase de gemini ser yo pienso pero cuando tú tengas 95 años todavía estarás pensando en estudiar por esa inquietud y curiosidad del signo en él yo te aconsejo que de aquí a mayo del 2023 definitivamente tu futuro está o en el extranjero estudiando algo más o universidades doctorados y maestrías yo te quería preguntar cuéntame si para mí sería más favorable desarrollar como mi vida profesional en el extranjero pues voy a contarte géminis es un signo demasiado inquieto y si tú tienes tanto planeta en aire lo normal es tener cuatro planetas en aire y tú tienes siete en géminis dos en libra son nueve y uno en acuario diez planetas en aire niña usted es brisa viento y huracán no se puede estar quieta a ti te convendría mucho más estar en el extranjero lo dejaremos ahí porque se nos acabó el tiempo muchísimas gracias a ti también paula y ustedes espérense ahí que ya regreso he comprendido por vivir en la montaña que si al gusano se le va a enredar la vida es porque se va a volver mariposa y usted en qué etapa irá en ese proceso llámame por skype que es como si estuviéramos usted y yo aquí así conversando en privado oigan pues ahora que urano el tauro tiene a la gente a la humanidad caída encerrados en su corral es como si duran lo que rige acuario nos estuviera mandando mensajes como para la era de acuario que viene por eso he aprovechado estos días y lo deberán hacer ustedes también para diluir sus defectos y sus virtudes por entre las demás personas diluir los defectos para que no les afecte a ustedes y diluir las virtudes para que sus virtudes afecten positivamente a los demás por eso tenemos que encender esas hogueras de amor ahora en esta emergencia en las noches invernales de la gente porque si nosotros no servimos de columna a quienes están viviendo con nosotros la columna no va a funcionar para sostener todo el templo y especialmente porque las personas necesitan ahora de mucho apoyo y así ustedes están temblando de miedo y de inseguridad por dentro no lo demuestren porque si hay algo fatal es el virus del miedo bien no olviden que ustedes son la hoguera de amor para que los demás se calienten a su lado nos vemos en el próximo programa gracias he comprendido por vivir en la montaña que si al gusano se le va a enredar la vida es porque se va a volver mariposa y usted en qué etapa irá en ese proceso llámeme por skype que es como si estuviéramos usted yo aquí así conversando en privado